...de que nuestro diputado tabasqueño, Charly Valentino, se echó una de las mejores locuras, por así decirlo. Bueno, hasta el momento, porque se supera, se va superando. Porque realmente se va superando este personaje político que se vuelve famoso por ese tipo de cosas. Habló de Hernán Cortés y de que es un foco de infección. Vaya, vaya, vaya. Y también vamos a hablar de temas internacionales con el tema de Colombia. Estén pendientes, amigos colombianos. Así es, así que les invitamos que nos acompañen en esta edición de El Ganso Informativo. Si no lo han hecho hasta el momento, también que se suscriban al canal, presionen ese botoncito rojo de la suscripción y la campanita de alerta. Y también, únanse a la Chapuceros Network, ¿no? Y contribuyan un poco más para, bueno, mejorar la transmisión a través de ese botoncito que ven ahí en el canal principal, ¿no? Y donde pueden aportar mensualmente una módica cantidad, si claro, así lo desean. Bueno, yo como les decía, arrancamos con el video, un video que realmente lo vi y me dio una risa tremenda. Este es el diputado local tabasqueño, se llama Charlie Valentino. Es diputado local, pero lo cierto es que tiene una serie de declaraciones y puntadas que se ha vuelto viral a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, ya, no es la primera vez que él ha trascendido a los medios nacionales, porque también incluso había hablado de los españoles, ¿no? Sobre todo con el tema de los españoles y pidiendo la reelección del presidente. ¿Te acuerdas que él fue el que dijo, hay que reformar la Constitución para que se reelige el presidente López Obrador? Que fue una nota nacional. Incluso el presidente respondió sobre este tema en la mañanera. Y ahora habla sobre Hernán Cortés. Sobre Hernán Cortés. Y se echa una de sus mejores puntadas hasta ahora. Vamos a escuchar. Le diría al señor presidente, con todo el debido respeto, que se merece, que si realmente nos afecta a todos la osamenta de ese personaje aquí en el país, pues que saquen esa porquería de aquí que solamente nos da mal aspecto. O sea, y por los españoles, pues que se lleven ese puto foco de infección aquí que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país. Tener eso que es un ave de mal agüero. Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma. Están dañando y todo, pues, toda la vida. Un poco de infección, así le dijo a los restos de Hernán Cortés. Bueno, esto ha causado, pues sí, polémicas, sobre todo la reacción de este partido Vox allá en España. Entonces, también por eso la reacción del diputado local, Charlie Valentino, que definitivamente tiene una manera muy peculiar de expresar su punto de vista. Ya, ya se volvió viral, obviamente, ¿no? Este, el resto de Hernán Cortés son un foco de infección. Ah, espérame, todavía no está conectado, este se me desconectó. Y seguramente va a tener una respuesta, como dicen, del partido ultraderechista. Es importante hablar de esto porque, Mauricio, aunque tú no estuviste, pero otra vez, como que, en la guisa de la Revolución Mexicana, volvió Obrador como que a remeter contra Hernán Cortés. O sea, honestamente que sí, ahí está, por ejemplo, la ley universal, ya lo pone, ¿no? Los restos de Hernán Cortés son un foco de infección. Y sí, así lo dijo. Sí, 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 sí. Y lo dijo, y dijo otras cosas también. Pero, ¿qué sucede, no? La verdad es que el presidente López Obrador, que quieren que, con mucho respeto, finalmente, a remeter, como que quiere, ya que pasó el primer año, a remeter de nuevo contra la corona española, otra vez, recuperar esta exigencia de que los españoles se disculpen con los mexicanos, ¿no? Bueno, más bien dicho, la corona española se disculpe con los pueblos originarios de México, es completamente distinto, y por el tema de la conquista, y Hernán Cortés, incluso lo escribió, señala que fue el primer personaje que trajo el fraude al país, y también se llevó el primer moche, ¿no? Entonces, también le puso estas, le colocó estas... Estos adjetivos, sí, esas... Cosas malas, esas, 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 ¿cómo se llamaría? Estigmas, ¿no? Este, al español. Y bueno, después sale este personaje y dice que es un foco de infección. Bueno, seguramente una severa reacción de la ultraderecha española. Bueno, pues con eso arrancamos el día de hoy. Sí, bueno, esto parte del debate que incluso surgió cuando el tema de que se le criticó el mensaje que dio Obrador sobre los mestizos y los indígenas, y estos apoyos, ¿no?, que iban a recibir la diferencia de edad, sobre todo porque es un asunto que está muy vigente en nuestro país. No porque lo diga o no el presidente, ahí está el caso de Yalitzi Aparicio, ¿no? ¿Qué tanto se le criticó a una persona de esta raza indígena de Oaxaca que llega a las grandes alturas de Hollywood? No se lo podían, no lo aguantaron las artístoles de Televisa. ¿Cuántos se quejaron? Ahí está también el episodio de este señor, se me olvidó su nombre, que lo grabaron ahí en esta comida insultándola, en fin. Ahí está este tema. No por cerrar los ojos va a desaparecer. Entonces, bueno, es importante cuando menos discutirlo y analizarlo.